Trae a lo que es pediatra, y hoy tenemos a una aquí muy especial, Esther Moraima Novas, que comparte con nosotros este tema tan interesante, lo que es tener en cuenta con los niños ahora en vacaciones, antes del inicio del año escolar. Bienvenida, Moraima. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Esto de tan importante para los padres tener en cuenta ahora en las vacaciones, el tema del inicio del año escolar, que un pediatra tiene que tener pendiente y decirle a sus padres. Los padres que necesitan buscar en estos temas de ir a las escuelas, porque siempre se da esta, que van a la escuela y siempre se enferman, siempre tienen como ese tema de enfermarse. Entonces, ¿cuáles son los tips que debe utilizar un padre a los fines de poder evitar o llevar un hijo con unas condiciones de salud al centro? Bien, es un tema muy importante este que ustedes traen a colación. Hay un detalle importante, que durante las vacaciones, nosotros los padres, porque yo también soy madre, debemos de hacerle nuestro chequeo regular de rutina a nuestros hijos. No esperar que estén enfermos para llevarlo al pediatra, para hacerle las analíticas de rutina correspondiente, para ver si todo anda bien, para ver si hay alguna deficiencia nutricional que necesitamos arreglar antes del año escolar. Porque sabemos que los niños van a aprender y eso demanda que ellos necesiten estar en óptimas condiciones de salud para poder aprender y poder proyectarse intelectualmente. Entonces, en vista de eso, nosotros sabemos que durante las vacaciones es un tiempo donde se pierden los hábitos. Regularmente nuestros hijos durante el año escolar tienen un hábito y durante las vacaciones se pierde. Ya se levantan más tarde, se acuestan más tarde. Es como si durante las vacaciones nos dieran permiso para también nosotros comer cosas desordenadamente y comidas chatarra. Esa prisa. En vez de eso, no solamente cambian los hábitos, se van con los padres a trabajar también. El día entero uno tiene que tirárselo a ellos. Pero bonito uno pasar la experiencia también cuando uno puede. Sí, porque en vacaciones también el niño necesita, creo que una parte emocional. Hay un ejemplo sentado por allí, sentado por ahí. También creo que cuando está fuera de la escuela hay una falta de tiempo con los padres. Y en este momento de vacaciones se puede aprovechar también para que los padres puedan conocer un poco más a sus hijos. Creo que es importante. Y eso es bueno. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que queremos es poder reorganizar en vista de que ya se acerque el año escolar. ¿Qué nosotros vamos a hacer con nuestros hijos para que ellos vuelvan a tomar ese hábito que se había perdido? Y número uno, nosotros debemos de, por lo menos tres semanas antes de iniciar el año escolar, ponernos de acuerdo con la hora que ellos van a dormir con relación a la edad del niño. Porque no todos los niños necesitan el mismo tiempo con relación a la hora de dormir. Los más pequeños van a necesitar entre 10 y 11 horas para poder descansar adecuadamente. Entonces, si nuestros niños no descansan adecuadamente, entonces no van a poder aprender. Van a estar cansados, no van a estar motivados, no van a estar alerta y atento a las enseñanzas que le imparte el maestro. Entonces, otra cosa importante que debemos de tomar en cuenta al iniciar el año escolar es la alimentación. Nosotros debemos de hacer que nuestros niños se desayunen antes de ir al colegio. Y debe de ser algo saludable. Y enviar meriendas saludables, frutas frescas, evitar los zumos, evitar los snacks preelaborados. Las galletitas. Evitar esos snacks que están hechos con muchas grasas trans, con alto contenido de sal o alto contenido de azúcar. Hay que evitarlo. Hay que tratar de comer más variado y también más saludable. Mantener a nuestros niños bien hidratados. Que ellos lleven suficiente agua para el colegio, para que estén hidratados. Y otra cosa de suma importancia, ustedes saben que hemos ido avanzando y según el tiempo donde nosotros estudiamos, no llevábamos la misma cantidad de útiles escolares que lo que ahora los niños llevan. Ha aumentado considerablemente. Entonces, tenemos que tener cuidado con los útiles y la mochila que los niños van a utilizar. ¿Qué se recomienda entonces para esa lonchera? Aparte, padres, poner atención, lleven a sus hijos al pediatra ahora en este tiempo. Y especialmente, que tenemos aquí a esta doctora, la cual dará sus datos de consultorio, que está trabajando en todo el verano. Porque hay muchos que también toman el tema de vacaciones para irse con sus hijos. Pero ella está disponible. Merienda. ¿Qué lonchera ha de preparar saludable un padre con esto del tema del inicio del año escolar? Bueno, como te decía, debe de mandarle con una fruta fresca. Tratar de evitar los jugos de cartón, porque tienen un alto contenido de azúcares. Y además, no tienen los nutrientes necesarios que nuestros hijos necesitan. Es más recomendable la fruta y usted darle un termo con agua. Puede hacer sándwich, puede agregarles algunos vegetales y tratar de evitar todo lo que sea comida chatarra. Una alimentación balanceada. Balanceada totalmente. Doctora, uno de los grandes problemas que nosotros como padres, muy incluido, podemos tener, es que no sabemos realmente a qué periodo llevar un niño al médico. Uno siempre va cuando el niño se cae, cuando el niño se enferma. ¿Existe algún tema de medición que los padres tienen que tener pendiente para llevar a sus hijos a los chequeos médicos para evitar cualquier condiciones? Mira, en pediatría es un campo que para mí es excelente. No porque soy pediatra, sino porque se le dan los seguimientos adecuados. Durante el nacimiento del niño y hasta el año, los niños se ven mensualmente. Tenga o no tenga alguna patología. ¿Por qué razón? Porque en pediatría nosotros trabajamos lo que es la medicina preventiva y trabajamos también el crecimiento y el desarrollo del niño. Entonces, durante ese crecimiento y desarrollo pueden surgir algunas cosas que nos orienten a nosotros como médicos de que hay que tomar ciertas medidas en algunos detalles. Entonces, es importante que los niños se lleven a su pediatra, dependiendo la edad. Ya un niño después de los dos años, nosotros lo vemos cada tres meses, y así sucesivamente, dependiendo la edad del niño, es el requerimiento para llevarlo al médico. Un adolescente, nosotros lo podemos ver una vez al año, si no tiene ninguna patología, si no hay ninguna situación, para su consulta y su chequeo de rutina, donde se le hacen todas sus analíticas, donde se verifica la escala de crecimiento, de su desarrollo, el peso, todas las mediciones estandarizadas para saber si su desarrollo está en óptimas condiciones y está adecuado. Una cosa, el niño me está sacando malas notas. ¿Qué será lo que tiene el niño? Hay un tema del bullying y el acoso escolar, ¿verdad? ¿Podríamos reflejar de que tenga que ver una consulta pediátrica el niño ante estos cuadros que se presentan? Que el niño no está prestando atención, puede ser un tema oftalmológico. ¿Debe ir donde un pediatra cuando estos resultados no dan en el ámbito académico? Sí, debe de ir donde un pediatra, porque no solamente porque haya una dificultad con la vista, puede presentarse ese caso, como tú decías, puede ser emocional, hay muchos casos de bullying, puede ser hasta por problemas intrafamiliares, puede ser por problemas nutricionales, que el niño no haya o no tenga la alimentación adecuada o que tenga alguna deficiencia de algunas vitaminas y algunos minerales que haga que el niño no se desarrolle adecuadamente con relación a su aprendizaje. Entonces, son muchos parámetros que valoramos y sí deben de llevarlo al pediatra. Luego que el pediatra examina todo lo relacionado con eso, entonces él va a dirigir su diagnóstico a lo que haya encontrado. Si es una falta con relación a la vista, referirlo con un oftalmólogo, chequear que todo ande bien en el ámbito familiar, en el ámbito escolar también con la maestra, porque se han dado casos también, y con sus compañeros en el aula. Entonces, podemos decir que existe un estrés escolar del niño. El niño puede sufrir estrés en la escuela. Sí, puede sufrir estrés en la escuela porque se dan muchos factores. Hay niños que son incluso abusados en la escuela por otros que son más grandes, emocionalmente los amenazan, le quitan la merienda, y ese estrés que se produce puede hacer que el niño no rinda como debe de rendir. A veces hay timidez. A veces no son solo abusados en la escuela. Un niño puede estar siendo abusado en su casa por algún adulto, y me refiero a abusos sexuales. Entonces, es importante llevarlo con el pediatra para determinar cuál es la situación que está pasando con ese niño. Importante. La pediatría es algo totalmente muy amplio. Cuando se habla de niños, digo yo más. La curación de los niños, así es, Pedia y Adria. ¿Dónde pueden los padres, verdad, para llevar a sus hijos ahora a encontrar a la doctora Moraima? Bien, yo consulto en INCOEMA, que es Instituto Especializado de Cirugía Oftalmológica y Medicina Avanzada de Especialidades. Está en la Avenida Venezuela, número 46. Los teléfonos, mi teléfono personal, 809-697-5381. Y el teléfono del centro es 849-496-0098. Así es, también está el tema de las redes sociales, arroba Ester Moraima, en lo que es las redes sociales de Instagram. Para que puedan ver todos los tips que esta doctora les trae a los padres, para que tengan en cuenta en el tema del inicio del año escolar. Esperamos tener a la doctora nuevamente, por lo menos para diciembre, cuando viene el tema de la clotonería, de los niños y demás, realmente. Muchas gracias a la doctora por estar con nosotros aquí en su espacio La República.